Hola, muy bienvenidos a la pavada deportiva, estamos con mi compañero Andalento y quienes hablan de Chiqui and Link. Se odia conocer la lista de defensor convocado para el entrenamiento de Rodríguez del Japo. Muy mal. Eso es tenerse perro, viste, no te cites. Nacional de Pirajá como un... se olvidó del cacique, medias. Problemas con otro pinche. Por problemas de salud se nos tranca la comunicación. Seguimos. Estamos tomando un mate de yerba canaria, la yerba de mirar. Canovio, confirmó, aún no está. Comunicaciones de Colón, jugará la copa Libertadores. Simaco, no respuesto. Pranchécoli, recibió el premio. No sé qué, no sé qué. ¿Qué premio? ¿Qué premio? No sé. Ah, bueno. En venta, Pereira Álvaro. No lo vende ni nacional de Álvaro. No sé. Ah, pero dice, no sé. Ah. Italianos aseguran, a pesar de los rumores volantes, aseguró Uruguay que salió de Intinidad Milanesa. Ah. Solo falta la firma de un ballet para poder jugar en el Madrid Real. La aglomeración de revendedores del fútbol Piguera Aracá venda fútbol peruana como operación de la venta. Sebastián Guate fue operado de los quequículos. ¿Qué olió? No sé. No, 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 no estoy vistiado con él. A los diez años, María Jiménez José entró vez primera reserva de Camino Solito. Marica de Nico y Igualazo. Espera por Cardoso el tiburón. El bicho está pronto. San José de rumbo. Vos me van a dejar de tener una noticia porque allí no. Vos dices, sí, mate porque si no, por el canadiano lo va a presentar más. Pumas recibe a los Springworks. Movistar en Cuenca. Nos vamos en una pausa y enseguida regresamos con más. La pavada de Mordiva. Continuamos con la pavada de Mordiva. Vamos a la actividad local con la actividad deportiva del fútbol de Piguera Aracá, la Piguera Aracá. Le ganó al Sacacorcho por dos tantos contra cero. Castillito versus la Canchita. Una derrota de Castillito. Ganó la Canchita 4-3. Y Wander. Le ganó a Cebollatí de por un tanto contra cero. Tenemos la tabla de posiciones. Equipos. Santa María con dos puntos. Seis. Ah, ya están. Seis. La Canchita con seis puntos. Piguera Aracá con seis puntos. Peñarol con tres. Wander con tres. Cebollatí con cero puntos menos un partido. Sacacorcho Fútbol Club. Cero puntos menos un partido. Nacional. Cero puntos. Los Castillitos. Cero puntos menos doce partidos. Estas están las posiciones en la tabla. Ahora vamos a ver una entrevista con un jugador del Sacacorcho FC. Bueno, continuamos aquí en la tabla deportiva. Ya está con nosotros el jugador del Sacacorcho. El Gordito. El Gordito. El Gordito. Bueno. ¿Qué piensa sobre su futuro futbolístico? ¿Cómo estás en este momento? ¿Estás 100% para jugar el fin de semana? No, sí, sí, sí. Estamos 99% seguro que estamos jugando. ¿Cómo ponen toda la pancha? Sí, no sé. No estaba preparado. Ah, bueno. ¿Sabes si hay algún club interesado en Nutella? No, no sé. No sé. No sé. ¿Quién cree que va a ser el campeón del año? Yo creo que el Sacacorcho FC está muy preparado para eso. ¿Y los motivos de todo eso? ¿Cuál sería? No sé. No sé, estamos... ¿Qué sé? No, que estamos buenos jugadores, todo eso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me acordaste de eso? ¿Cómo se destitula todo? ¿Qué formación? Yo qué sé, como... como cinco defensas, cinco miniversos ficados. No me lastiste, poquitos. ¿Qué jugaron todos esos jugadores? Jajajaja ¡Ay! ¡Déjame cuento que fútbol te hice! Vamos más o menos 5 o 5 o 6 Esta muy difícil Estaban dos fechas, están con 0 puntos No, lo que pasa es que con más y pa' que quede más parejo ¿No? Llegaron muy buena, muy vantaja Son 8 fechas Capaz que 4 llegamos ¿Tienes alguna intención que no existe en la sección de Pirajau para ir al mundial? Sí, me dijeron, sí, yo ponía plata para ir, pero... Todo que yo ganaba galleta era montada, porque para comer no hay. Muy interesante, ¿viste? ¿Cuál es tu campeona deportiva, Maragall? ¿Qué más se diga? No, a veces soy panadero. ¿Lo sabes que es que yo hago? Sí, 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 sí. Es un poco de clase que emociona los peñoristas. ¿En cuántos cuadros jugás? Como de carrera. Mira, era panadero y da rato chorro, así, pero... Da rato, no, así. De las 12 hasta las 12 de este otro día, más o menos. Me encanta. Porque emociona mucha gente Bueno, siguiendo a la pregunta ¿Cuántos cuadros jugó toda su carrera? No, no nomás Muy interesante No, si, si Una larga carrera de dos años No, si, en la que si ¿A qué edad empezó a jugar? Si, por ahí, por ahí más o menos No, si, si, más o menos ¿Qué piensas de los cuadros rivales ahí? ¿Cómo los ves? ¿Muy difícil o muy...? Si, más o menos Yo que si, tiene un buen cuadro Yo que si, no lo sé ¿Cuál lo ves más difícil? ¿Cuál lo ves más difícil? ¿Qué? No, nada, ah No sé, nosotros Pa' mí que somos los mejores, no No hay contrincantes Nosotros Capaz que Bella Vista Ahí puede andar rodeando Un tramo Nivel de puro ¿Y qué significa el cuadro contrario Que viene la semana que viene a jugar contra ustedes? La chanchita para vos No, no No, no No sé nada No, no No. No hay contrase. Si, ¿No? Sí, si Bueno, sí, acá también nos pasa, no No, no No sé Bueno Fue un gusto haberlo tenido en la mesa de la Pada Deportiva y nosotros lo estamos despidiendo nos estaremos encontrando en la próxima edición chau chau saludos a todos, es mi fan ya tu sabes